Y bueno pues ya regresamos completamente en vivo ¿Y este duende que pasó? Esmevor López Pues mira, mira Jessy ¡Holi! Estás muy consentida ahora ¡Ay! ¿Sabes que estás mostrando? Estás mostrando en este momento Los regalos que tenemos para el próximo Día de las Madres Queremos convertir a las mamás de VIP ¿Le puedo llevar uno a mi mami? Pues tenemos una dinámica Entonces entren a la dinámica Que van a salir a través de redes sociales A partir de mañana En nuestra repetición Exactamente, sigan la repetición de VIP Y bueno, podrán ser ganadores de un fabuloso osito cortesía de Villaver Sí, porque vamos a consentir a las mamás ¡Ay! Yo tenía el mío cuando era chiquita ¿De verdad? Sí, que tenía el corazón adentro Y le ponía hasta la ropa Mira como el Pinker Mira que hermosos están Yo quiero ese, ¿cómo lo hago? Uy, mija, no Porque yo, si Margarita se lo estaba llevando Y el otro comien Y yo Oye, y también para Hay que recordar Me tenían esperando 5 horas allá afuera Dame de la corazón Ya caen más Y también tenemos para las mamás Pases dobles para el concierto de la Sonora Santanera En el centro metropolita en este sábado o es domingo Se me fue No, que estén pendientes Pero por fin Es el domingo Es el domingo El domingo a las 3 de la tarde Igual a través de nuestras redes sociales vamos a estar Y si quieren ir al teatro también tenemos boletos para ir al teatro Sigan nuestras redes sociales Yeah ¿Cómo ves el programa? Yeah Me encanta, me encanta Y a ti te vamos a mandar al spa ¿Te gusta la idea? Sí Sí, ¿por qué? Pero no le hemos dado su aplauso a Jessica Díaz Quiero un masajito ¿Un facial? Sí, un facial ¡Chessica Díaz! ¡Bien! Y quiero un facial porque pues ya dejó simplemente María Sí Y un cortecito de pelo porque todos los llamados que te estén peluqueando diario Si tienes corte de pelo Sí También te mandamos Ah, perfecto Esta hermosa 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 El pelo de Nayeli Alvarito de la mora Ahí te mandamos una clienta ¿Con qué? Ya me dijeron Puede ser Alvarito de la mora O pues te podemos mandar al velatelier aquí en la condesa Ay, bueno, déjenme pensar Y el facial a Bodygraf División del Norte Ah, muy bien Acepto, está bien, acepto Y también tenemos ya cirugías de seno De nada, lo que quieras No, no, espérame No, lo que quieras Espérame, oye ¿Cómo te sentiste de estar en esa novela de Simplemente María? Ay, muy contenta Muy, muy feliz Gracias a todo el público A toda la gente Fuimos un éxito Termino en primer lugar Debo decirlo Sí, que varias veces estuvimos en primer lugar De toda la tabla de telenovelas Fue un éxito La aceptación de la gente La respuesta Incluso con mi personaje Nayeli Me paraban en la calle Para decirme No, no lo hagas Nayeli Te están viendo la cara Yo dije Y yo, ¿eh? Yo decía Le dije a Memo ¿Por qué? ¿Por qué está enfermo? No, yo Justo le dije a Memo Si va Jessica Díaz en la calle La voy a cachar ¿Y me escribí no cachetear a mí? Es que te lo juro A veces yo iba en mi mood de Jessica casual Y me dicen Oye, ¿qué rebelde andas? Y yo, ¿eh? A ver, ¿qué? A ver, bájale Entendía la situación Era Nayeli Porque me escapé de la casa Me fui con un hombre casado Acepté ser la mano Ay, ¿qué es lo que he hecho? 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 Pero, ¿qué es lo que he hecho? Imagínate Esa Nayeli Jalen en las greñas Oye, ¿y si te has ido con un hombre casado? Nayeli, sí ¿Y tú? Yo no Ay, ¿qué es lo que he castado? Ay, ¿qué es lo que he hecho? En comerciales no dejas eso Ay No, no, no Oye, pero te tocan personajes intensos Porque también estás en Carrie, ¿no? Sí, está padrísimo Porque también estoy haciendo teatro Incluso fue una etapa bien padre Porque alternaba el teatro y la televisión Entonces era de irme de los telones al foro a grabar Entonces fue una etapa que no tuve vida social, amorosa No tuve nada porque iba de un lado a otro Pero está bien padre Porque también hago a Chris Harkinson en Carrie, el musical Que igualmente estoy bendecida Porque igualmente nos fue un exitazo ¿Te cambiaste de teatro? Ajá, sold out en este teatro Entonces acabó la primera temporada Nos vamos al otro, un teatro más grande Más elenco Escenografía más grande ¿Está la lobrito? La antagónica Está la lobrito Yo soy la antagónica Está Dani Luján Laura Cortés Exactamente, yo soy la villana de villanas La que tira la sangre Y Laura Cortés ya Ay, agárrala por favor Ya fueron, ya fueron Porque les va a caer sangre Déjame decirte una cosa Que nuestros queridos amigos de tu obra de teatro Nos invitaron pero jamás nos hicieron llegar los boletos Gracias Señor productor, ¿qué está pasando? Yo se los voy a venir a traer a los dos tres ¿Qué está haciendo? Es que ha sido la única obra que no se han hecho eso Te invito, pero sin boleto Te invito, pero compra tu boleto Pero compra tu boleto No, 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 no problema Pues mejor que no me inviten Exacto Pero tenemos que ir a ver Carly Yo los voy a invitar Les prometo, en el Teatro Shola a partir del trece de mayo Además es viernes trece Una obra de terror estrenamos en un día de calor Oye, tanta sangre y a Laura Cortés que se quería matar y todo No le dan ganas Laura está magnífica Laura Cortés estaba en depresión y se quería matar Y Lola Cortés también nos lo confesó y todo ¿Cuándo se quería matar? Pues sí, que estaba depresión Cuando estaba gordita Pero gracias a que conoció a Marihua Villabur La puso en línea Y la dejó guapísima A los quince tips La amo ¿Y qué disfrutas más? ¿Teatro o novela? Ay, es una pregunta bien complicada Porque yo disfruto las dos Ay, mi hija, no te estoy preguntando La relatividad Es que no, a ver La teoría del disfrute De entre el teatro y la televisión Mira, aquí están los contratos Teatro o televisión Depende ¿Me voy por lana? Televisión Sí, claro Me voy por Por pasión Es que el teatro es bien padre Porque la respuesta del público es inmediata Sí O sea, tú haces una nota acá que te sale bien padre O el público aplaude inmediatamente El público llora inmediatamente O sea, es Lo estás viendo Ajá, exacto Es la de una línea de tercera llamada Comenzamos Y allá voy Mucha caca, mucha caca ¿Y qué haces? Ay ¿Qué haces cuando te equivocas? Pues ves a los ojos a tu compañero Y hay que resolver, ¿sabes? Y en la tele es Corte Toma quince Ya sabes Ay, pero que estúpido De toma quince Y los twitters están llegando Un mes después De que grabaste la escena La respuesta es después No, es muy cierto Yo era muy de toma quince Ah Es que eres güera Por eso Eres güera No, pero Pero ahí va la ventaja de la televisión Te ven O sea, dos millones en una hora Dos millones de personas En una hora Y en el teatro es muy poquita La gente que lo puede ver Bueno, depende Porque en Blim casi no lo están viendo Claro que sí Pero yo estaba en el canal De las estrellas, ¿eh? Así tú, tú muy bien Simplemente María Que fue un exitoso Oye, pero este En cine, ¿qué pasó? En cine, gracias En cine, justamente Tuve una pequeña participación En cine En la película de Paraíso También era de dos gorditos Y adivinen Yo creo que Bulear a los gorditos A mí eso del bullying Se me da O sea, a ti se te da perfecto En Carrie buleo A Daniela Luján A Carrie Aquí en la película Pues me dan a la buleadora De los Y aquí, mira Atázquete Atázquete Te he hecho yo la foto De Ruberli A ver, a ver Yo pesaba 144 kilos Te lo juro Ay, no es cierto Pero gracias a que Conocí a Marihua Villabur Lo dejó en línea Y siguió los 15 tips De Marihua, claro Qué mentira No, es sincero Pásame tu tip No, dile que te pase El número de teléfono Sí, por favor Esta mujer no la necesita Está perfecta Ay, ay, ay Oye, pero aparte Estás muy chiquita Estoy O aparenta O gracias Pues estoy joven Estoy joven Voy, va Va Estamos jóvenes Y con mucha energía ¿Verdad? Creo que este programa Fue de jóvenes ¿Sí? ¿Te cuenta? Desde Pau Pau y Davo Yo soy su fan Pau y Davo Veinte años Ay, ese Davo guapísimo Ay, no, yo lo conocí primero Aparte su canción está hermosa Es más, es la villana Aquí como dirían Vas a poner en el agua Aquí como dirían en la colonia de Carlos Aguillón Aquí el que tiene más saliva chupa más Ay, ay Pinole Pinole Aquí la productona soy yo Ay, 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 ay Y no es Rocío Ocampo Oye Vamos con Pilar ¿Cuál es tu signo? Yo ¿Vamos con Pilar? Sí Ah, vamos al segundo de Pilar Pilar Soy Arias Oh, Arias Arias Por eso le dan papeles de villana Me fue muy bien en los horóscopos Gracias Pilar Pilarica Si quieren consultar Entonces Gracias Pilar Métanse las redes de Pilar Pilarica Me estabas contando Además yo te quiero preguntar algo De muy buena fuente me enteré De muy buena fuente me enteré Que te gustaba la música Te gusta mucho Sí, me encanta Es mi pasión Es mi máximo Y algo de tu música favorita Es el country El country Me encanta Me encantaría Un proyecto country Mire, es brujo, ¿no? De la quinesia de Carly No, no, no me quemes Le dio tu tweet Ah, mira Eres mi súper fan Acepta Se junta con muchos brujos Sí, me encanta Y justamente antes de entrar a la novela Y a Carly estaba como trabajando sobre eso En mi proyecto musical para De Jessica Díaz Pero llegó esta gran oportunidad Que dije No la puedo perder O sea, la novela fue una proyección muy grande Y fue aparte un éxito Y Nayeli Y aparte El personaje estuvo bien padre Porque ser hija de Ana Martín Es una primera actriz O sea, no es como Compartir escenas Y que te cachetean a Martín Y o sea, sí La verdad Es como una cátedra de actuación Cada escena Oye, pues si se ha cacheteado a la Rubi Era hermana de Ferdinando Así es Se cacheteó a la Rubi, ¿no? A Ana Martín Así es Pues mi Nayeli era como Rubi Una niña que no tenía dinero Muy interesada Exacto Entonces esa era la idea Pero bueno, volviendo a la música Yo sí tengo dinero No, los que traes También tienen Yo no entiendo Ah Así, ah También tienen Oye, Jessica ¿Pero has cantado anteriormente En alguna agrupación? No, así un grupo no No Yo, este Pues no No he tenido un grupo Donde he cantado Es en el teatro musical Antes de Carrie ¿Podrías hacer algo? Rock of Ages Rock of Ages Pau y Dabo y Yes Pau Dabo y Yes Ya Pau Dabo y Yes Pau Dabo y Yes Pau Dabo y Yes Sí ¿Qué dijiste de Rock of Ages? Ah, yo estuve en Rock of Ages Antes de Carrie Yo Pues yo Yo alterné con Dulce María El Protagónico Claro También por eso trabajé Y me conoces ahí Claro Cierto Sí ¿Tú también te hacías que no ha sido? Yo era Sherry Mucho mejor Mucho mejor que Que En lo personal Perdón No, no, no En lo personal me gustó mucho más tu actuación No sé O sea, perdón Ah, yo no sé Yo no puedo opinar sobre eso Ah, ok Te estoy informando Te estoy contando Qué lindo, muchas gracias A mí en lo personal Yo lo vi las dos veces ¿Viste las dos? Ah, yo era Sí, claro Porque Israel me invitó a ver Claro De ahí nos comenzamos Pero es esa de historia ¡Guau! Trapita Sanzo Ya lo descubrí Un café Pues yo estuve con Gerardo Y yo, sí, ahí trabajé con la U Cortés Claro Sí, yo tuve el placer de compartir con Dulce Oye, pues has hecho muy buenos proyectos Sí, gracias a Dios Ahorita te cayó el éxito con Carrie Y con Simplemente María Sí, sí, estoy muy contenta Estás entonces haciendo audiciones para las siguientes Para las siguientes producciones ¿Estás en todo? ¿Estás en todo? Otro brujo Otro brujo Es que me habló el güerito Castro Me mandó uno Ay, que ya me probaron, ¿no? Me mandó un WhatsApp Me dijo, ¿qué opinas? ¿La contrato? No Sí Pero no, ten cuidado con el güero porque al güero le gustan jóvenes, ¿eh? Ay, no, no Y güeritas Y güeritas Y bonitas Y luego esas se quedan con los galanes, con el rulli, por ejemplo ¿Con quién me quedaré? ¿A quién te gustaría? ¿A quién te gustaría? Ay, no, nadie ¿Se pega? No Ay, no Ay, no ¿Estás muy visto o qué? Ah, pues nomás métete a YouTube No, no, no Yo ahorita en el amor estoy contenta A ver, no, pero yo estoy hablando de novela, mija Ah, ¿me dijiste con qué? ¿Con qué galán? ¿A quién te gustaría trabajar en la novela? A mí me gustaría trabajar, sí, ya estoy viendo el próximo proyecto, ahorita en Televisa va a haber muchas series que va a empezar, novelas, entonces ya estoy como en pláticas haciendo pruebas para las siguientes novelas, hice casting con el güero Castro Y a ver Mira, brujo mi amigo Carri Es exclusivo de Carlos Oye, ¿qué crees? Por cierto Por cierto Por cierto Antes de que te vayas, porque ya casi nos vamos Ay, no me quiero ir Sí, te tenemos un regalo A ver Es algo muy exclusivo para ti Cierra los ojos y abre la boca Ay, sí Estoy lista Estoy lista Mi mamón está viendo Y yo pensé que no Ah, entonces así Ándale Ándale Mira Guau Tu tasa VIP Esa palabra está prohibida aquí, se acaba el programa, muchas gracias Es padrísimo, súper Reversal Súper Súper Drupe Porque hay que tener, bueno, ahorita me cuento Luego me cuento Así, oigan, qué padre, muchas gracias Ah, es otro chisme Y salgo yo en la taza Claro Ay, no voy a tomar mi cafecito Eso, queremos ver mañana Sí, te lo juro Y la subes en las redes sociales con hashtag VIP Taza Pink Órale, órale, va Para que nos queden Ay, muchas gracias Así con tu cara de villana Sí Ándale Tomando café en villana Y avísanos en qué proyecto te quedas Sí, sí Les mando un whats Sí, que es exclusiva Sí, ojalá pueda El final de la novela, ay, pues padrísimo Aparte ayer nos reunimos todo el elenco ¿Qué hubo? Un lloradero Lo vimos en el foro Existe buenos amigos Hubo evento Sí, fue una familia bien padre O sea, muy, muy noble Muy, siempre salíamos a cenar ¿Con qué te llevaste mejor? Fíjate que yo al hecho de estar en los dos proyectos Te conto, no tenía vida Pues no es como que con una persona entrañablemente O sea, más bien fue como la familia en general Hicimos muy bonita amistad Todos, todos son súper relajados Todos son súper buenas Incluso en escenas son muy generosos Son, son ¿Y con el que menos? No ¿No tuviste? No No hubo nada malo Ni un roncito, no ¿Ni un qué? Un rencor Con, con No, con José Ron ¿Qué hay con José Ron? Un roncito Un whisky, un roncito Un roncito con roncito Ay, con ron, ron Ay, roncito es súper lindo Súper buena onda Sí, aunque nunca me tocó compartir escena con él Pero Y nunca lo vi en la producción Pero me cae muy bien Ay, y no sé Y nunca me lo topé No sé quién es Pero es un tipazo No, así es súper lindo Súper, súper lindo Entonces, ¿a partir de cuándo regresas al teatro? Un carro Un carro A partir del viernes 13 de mayo O sea, ya en dos semanas Los invito en el teatro Shola Vaya, no se la pierdan Se la van a pasar muy bien De verdad Vamos a estar viernes, sábados y domingo Los viernes 8.30 Sábados 6 y 9 Por eso de que se tienen que bañar Y quitarse la sangre Entonces la función se retrasa Y domingo 6 de la tarde ¿Y si hay efectos padrísimos? Te cae la sangre de verdad No es broma Te cae la sangre Hay pirotecnia de verdad ¿Si es sangre o es miel? Órale ¡Otro brujo! Yo soy actor también Ay no, gracias a ustedes Claro que sí Síganme en Twitter Arroba Jessica Díaz C En Instagram Arroba Jessica Díaz CH Y en Facebook Denle like a mi página A mi fanpage Like, 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 like Jessica Díaz Sí, HB Bueno, pues ya saben chicos Que mañana los esperamos En nuestra repetición De las 2 de la tarde Y el viernes Nuevo horario Repetición de 1 de la tarde Y también van a subir Van a subir ¡Ay! ¡Ya se busca nervioso! Tengo un bug adentro Van a subir la información Pues ya déjalo salir ¡Pobrecito! Muchas gracias Oigan, gracias a ustedes Muchas gracias De la prohibida Para ver de mañana En nuestra repetición Ya va a estar en YouTube Todo en nuestras redes sociales Y compren divers, por favor Tenemos la promoción Y entrenalo de los ositos Boletos para la Sonora Santanera Y para el teatro Todo en nuestras redes sociales ¡Vayan a Carrie! ¡Carrie el musical! ¡La boa! ¡Y esto! ¡Ya está! ¡Bye! ¡ Laivelybbé! ¡Y esto! ¡La canción! ¡ kérédero hitla! ¡Krédero hitぐ! ¡Krédero hit yo! ¡Krédero hit like! ¡Krédero hit wil4r0itoitoit ! ¡Krédero hit続k én grown! ¡Krédero hit7 ¡Krédero hitμο! ¡Krédero hitức ¡Krédero hito! ¡Krédero hit ag 그렇게!! MEN przed podcast nom valu la canción